Cada vez están más cerca de su destino. La caravana de migrantes continúa su trayecto por México hacia la frontera con Estados Unidos. El presidente Donald Trump ha instado al grupo a devolverse, alegando que las autoridades no les permitirán la entrada ilegal. Este viernes se dirigió también a los estadounidenses. La inmigración ilegal ha perjudicado especialmente a las comunidades afroestadounidense e hispanoestadounidense porque ha reducido los salarios y ha reemplazado a trabajadores. Y lanzó este mensaje. Si no tenemos fronteras, no tenemos país. Desde la misma frontera, en California, la secretaria de Seguridad Nacional fue clara en las intenciones de las autoridades con los más de 7.000 migrantes que se cree que llegarán hasta la zona. Si no tienen el derecho legal de entrar a Estados Unidos, no se lo permitiremos. Si busca cruzar la frontera, será detenido y deportado. Ahora bien, igual que el presidente, Nielsen evitó detallar si aceptarán solicitudes de asilo, pero sí habló de las intenciones de aumentar los refuerzos en la frontera. Hemos solicitado al Departamento de Defensa apoyo logístico de ingeniería que incluirá barreras para vehículos, barreras para personas. Varias fuentes apuntan a que el secretario de Defensa, James Mattis, valora enviar cientos de militares hasta la zona ante la llegada de la caravana, que ahora se encuentra a poco más de 1.500 kilómetros de la frontera. Bricio, Segovia, Voz de América, Washington.